Bueno, un nuevo amanecer libre, muy contentos. Nos encontramos hoy después de que el pueblo hondureño gritó fuertemente en las urnas y dijo no a la dictadura, no al narcotráfico, no a la impunidad, no a la corrupción, no a los hospitales chatarra, sí a la unidad de la familia hondureña, sí a la reconciliación, sí a un gobierno propuesto por el Partido Libre y por Xiomara, y estos datos son irreversibles, ya estamos demostrando con claridad que cuando se le permite al pueblo y se le deja participar, su voz es tan fuerte que se convierte en un grito, en un grito para todos los sectores de la hondureñidad, que nos hablan de que podemos los hondureños, obedeciendo al pueblo, encontrar caminos de salida a la multicrisis. Miren aquellos vendedores de miedo que decían que hoy iba a amanecer el país incendiado, yo les digo, miren para arriba, es un nuevo amanecer libre el que tenemos. Es la esperanza, es el desarrollo, es la visión, es la propuesta de cambios que ha sido respaldada abrumadoramente y contundentemente en las urnas por el pueblo, en lo que se convierte en la elección histórica de participación el día de ayer con casi un 70% de la población del padrón electoral. Histórico de que estamos logrando romper una visión machista de exclusión y de no permitir la participación de la mujer y hoy la posición más relevante en Honduras la obtiene Xiomara Castro como la primera mujer en Honduras en convertirse en presidente electa y en enero del próximo año recibir la banda presidencial y ejecutar su mandato. Es decir, que es la primera mujer en Honduras en la presidencia de la República, eso es histórico. El otro gran elemento de esto es que las posiciones, las condiciones planteadas nos indican que vamos a cumplir una agenda de reconciliación y desarrollo para Honduras. Todos los compromisos que se han planteado por el Partido Libre y que se han planteado por la presidenta electa, nuestra candidata en aquel momento y ahora presidente electa Xiomara Castro, se van a desarrollar y se van a cumplir porque se puede desarrollar en Honduras una propuesta y un plan de desarrollo en beneficio del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!